Para los que no me conozcan, bueno, pues, José Ayala, Luis Ayala, soy catedrático del Departamento de Registratura de Computadores y Automática de la Universidad Computense y desde hace años dedico mi actividad investigadora a los temas de modelado. Simulación y Mobile Health en el ámbito de la medicina y en concreto persiguiendo ese objetivo utópico de la medicina 100% personalizada. Bueno, lo primero es comentar como lo que os venía diciendo, que no podemos negar este fenómeno de la medicina personalizada que resuena en nuestra cabeza ese término desde los últimos 5 o 7 años. Sin embargo, a mí sí que me gusta aclarar que existen ciertas ideas erróneas sobre lo que, primero, lo que implica este término de la medicina personalizada y, segundo, cuáles son las implicaciones. Lo primero es que tendremos a confundirlo con la medicina de precisión. La medicina de precisión es un término un poco más obsoleto, que a lo mejor hace referencia solo a ciertos conjuntos de datos que nos van a permitir dar una información más concreta del devenir de una enfermedad o del tratamiento de un paciente. Generalmente con datos ómicos, mientras que la medicina personalizada es un conjunto más amplio de tecnologías con un conjunto más amplio de datos que nos va a permitir también responder a preguntas más complejas alrededor del paciente y del clínico. En este contexto, las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la medicina normalmente solemos entenderlas como diseñadas para mejorar la experiencia del paciente. Es decir, la atención o el foco de estas tecnologías se centra en el paciente. Esto puede ser para mejorar desde la adherencia del paciente a determinados tratamientos o intervenciones, intervenciones terapéuticas que proponga el clínico o para aumentar la supervivencia del paciente realizando una gestión más eficiente de determinadas situaciones críticas, como puede ser la gestión de una sintomatología o la regestión de una crisis. O también las podemos centrar en optimizar la respuesta del tratamiento, la respuesta al tratamiento mediante terapias personalizadas, ¿no? Terapias que donde algunos de sus parámetros han sido específicamente seleccionados para ese paciente en concreto. O también para empoderar al paciente, empoderar al paciente en el control de su propia condición. No lo estamos jurando, pero sí estamos permitiendo que la enfermedad o la condición no tome el control de la vida del paciente. El paciente decida cuándo tiene que ser sus síntomas, con qué intensidad, etc. Pero además las tecnologías de la información en las comunicaciones, las TIC, también se pueden centrar y se deben centrar en el personal clínico, en el médico, en enfermería y también están diseñadas para mejorar la experiencia de ese acto clínico y podemos concebirlas para ayudar en la aplicación de procedimientos de riesgo, como puede ser una operación quirúrgica compleja o una intervención compleja. Puede ser la optimización de ciertos procesos asistenciales y en el tiempo dedicado al paciente o también apoyar decisiones complejas, como puede ser un diagnóstico diferencial, centrando la atención del clínico en la información relevante y al final ayudando en la investigación clínica. Es algo que no lo podemos olvidar, pero así como nosotros en la universidad tenemos un rol tanto docente como investigador, el clínico en su mayoría también tiene un rol tanto asistencial como investigador. Y estas herramientas pueden ayudar, el uso de esas tecnologías TIC pueden ayudar también en el desempeño de esa actividad investigadora. Por tanto, podemos decir que las TIC son un complemento para los profesionales de la salud, un nuevo paradigma de provisión de la salud, donde el médico es siempre el último decisor, es decir, no vamos a eliminarlo de la ecuación, pero el paciente es el que también se beneficia de esta actitud personalizada. Cuando pensamos en tecnologías TIC en la medicina o ampliamos un poco más el horizonte hacia tecnologías TIC y computación en medicina, la mayoría de las veces nos vienen a la cabeza conceptos que nos pueden pillar más o menos cercanos o lejanos, en mi caso suelen ser bastante lejanos, como es el uso o el desarrollo de prótesis, ortosis, robótica. También podemos pensar en la telemedicina, es decir, el acto médico a distancia virtualizado y probablemente pensaremos en grandes equipos de adquisición de imagen, de resonancia magnética, de tomografía computarizada, de tomografía de cuerpos y trones, etc. Pero bueno, sí es verdad que aunque esta línea es una línea muy activa, pero a lo mejor podemos considerarla más clásica en el uso de tecnologías TIC y computación en el ámbito médico, últimamente el foco de acción o investigación de estas tecnologías se ha desplazado más hacia la adquisición, generación, adquisición y explotación de los datos. Por tanto, podemos hablar de tecnologías como es la monitorización ambulatoria de datos con dispositivos no invasivos, wearables, con aplicaciones móviles, lo que englobamos bajo el paraguas del Mobile Health, el M-Health. Podemos hablar de la minería de datos, minería de datos tanto ómicos como celulares, bioquímicos o finalmente podemos hablar también del procesamiento de señal. El procesamiento de señal biológica como puede ser señal hemodinámica, electromiografía, electrocefalografía, tanto en tiempo real como un procesamiento offline. En general estos son los conceptos más amplios que resumen todo este enfoque y que los podríamos resumir en los conceptos de la bioingeniería y la bioinformática o biocomputación. Nos queremos ampliar un poco este scope. Mi perspectiva, o bueno digamos que sí es mi opinión, es que las TIC y la computación en medicina y muy en particular la ingeniería de datos nos permite alcanzar un concepto de medicina personalizada más amplio. Es lo que podríamos iluminar el concepto de medicina personalizada de la 6P. La medicina de la 6P, yo siempre digo que es la medicina que todos nosotros, ya seamos profesionales o pacientes del acto médico, es la que nos gustaría tener. Es una medicina que definimos por estos seis adjetivos, que os pongo aquí, que curiosamente todos utilizan por P, de ahí la medicina de la 6P, que es una medicina predictiva en el concepto de que podemos usarla como un mecanismo para identificar a los pacientes en riesgo de desarrollar una enfermedad y por tanto permitir el tratamiento precoz de esa enfermedad. Eso sería una medicina predictiva. No debemos confundirla con una medicina preventiva, que es aquella que nos permite mejorar el bienestar del paciente y evitar la enfermedad, no anticiparnos al curso o a la sintomatología sin evitarla. Tendríamos también el concepto de esa medicina personalizada, una medicina, el adjetivo concreto de personalizada, donde podemos perfilar a cada paciente para orientar las decisiones que se tomen durante el juicio clínico. Y dos términos, o uno o tres términos muy importantes en la actualidad, es primero hablar de una medicina participativa en la que el paciente es también un agente activo en su curación. Es decir, no tenemos esa figura paternalista del médico donde cargamos toda la responsabilidad del manejo de la enfermedad, del manejo de la condición, sino que el paciente también es un agente muy importante en su manejo de la condición. Y una medicina pública, una medicina que significa que todo el mundo puede acceder a los últimos avances en estos servicios sanitarios independientemente de su código postal, es decir, su localización geográfica o su estatus socioeconómico. Y últimamente resuena mucho un término adicional que es el término psicosocial, como esa necesidad de tener una visión más holística del paciente. Una medicina no solo centrada en esa biología o en ese cuerpo físico, sino un aspecto, una medicina que también engloba los aspectos psicológicos, los aspectos sociales y la interrelación de este paciente en su entorno. Hoy en día, y creo que gran parte de los que estamos aquí, escuchamos esa tendencia a pensar que cualquier problema puede resolverse mediante un enfoque basado en inteligencia artificial o aprendizaje automático pensando, que a lo mejor es un pensamiento muy generalizado hoy en día, es que se trata de una caja en la que introducimos unos datos, formulamos una pregunta, la agitamos y obtenemos una respuesta de forma automática como si le diésemos a una manivela. Todos sabemos que no es así, que aquí hay un proceso de adecuación de los datos, de adecuación de las técnicas, de interpretación de esas técnicas, pero es que además estas aplicaciones clínicas son escenarios muy complejos. Son escenarios que requieren de una gestión muy inteligente y de un conocimiento del problema desde el inicio, porque hay múltiples agentes involucrados, porque hay muchas variables no controlables por nosotros y porque tenemos que ver cómo facilitar esa información tanto al paciente o al clínico en función de la interpretación que queramos que hagan o cómo vayan a utilizar ese conocimiento. Las cinco o seis características que yo creo que identifican un poco este problema clínico y este uso de esas tecnologías en el ámbito clínico son las siguientes. El primero es que creo que tenemos que lidiar con el procesamiento de datos de fuentes muy heterogéneas, fuentes muy numerosas. Son datos que proceden de fuentes distintas en cuanto a su semántica, su temporización, en cuanto a sus unidades físicas. Pueden ser sensores que proporcionan una señal eléctrica en tiempo real. Puede ser una historia clínica electrónica, un récord de datos electrónicos donde tengamos que hacer un procesamiento de lenguaje natural. Puede ser un score clínicos en base a ciertas escalas más o menos validadas. Pueden ser datos multidimensionales como son todas las secuenciaciones ómicas o las imágenes y todos estos datos exigen un tratamiento particular basado en el conocimiento de esos datos generados, basados en esa fuente y es algo que no podemos obviar, no podemos coger los datos y mezclarlos sin llegar a esa fuente de datos. Estos datos tenemos que integrarlos, combinarlos y luego analizarlos conjuntamente o no, dependiendo del problema que queramos resolver. En tercer lugar es que trabajamos con fuentes de datos que son inherentemente muy dimensionales. claramente es el ejemplo de las imágenes o las secuenciaciones de datos ómicos, lo que normalmente nos va a requerir de una reducción de la dimensionalidad o de una transformación a otro dominio en el que vayamos a procesar estos datos o incluso un proceso que puede ser de compresión de los datos. Sabemos que esto se solucionaría, se paliaría si tuviésemos acceso a miles y miles o millones y millones de datos, de récords con los que entrenarnos los modelos. La realidad es que cuando trabajas en medicina clínica realmente trabajas bajo el contexto de ensayos clínicos, estudios clínicos realistas que tienen una duración de uno o dos años donde los pacientes tienen casuísticas muy variadas, datos de pacientes que desaparecen del ensayo clínico, problemas en el protocolo de adquisición de los datos, algunos ensayos donde los pacientes se caen del estudio por fallecimiento. Es decir, hay una casuística muy amplia que al final nos hace que siempre nuestro volumen de datos sea insuficiente. Luego tenemos que ser muy exhaustivos en esa reducción de la dimensionalidad, compresión de los datos, transformaciones de dominio, etc. Luego llegamos a esta fase de modelado donde si tenemos en cuenta tanto la diversidad de los datos como la diversidad de los problemas o preguntas que podemos hacer estos datos, las tenemos que enfocar de formas muy diversas. A veces podemos hacer modelos temporales que nos van a dar una predicción en el tiempo o una línea temporal de qué va a ocurrir en una sintomatología o en la intensidad de la enfermedad, etc. Pueden ser modelos estocásticos, modelos metahorísticos, modelos basados en estados. Es decir, tenemos que jugar con una amplia capacidad de modelado para tratar estos datos y responder a esas preguntas clínicas que queramos hacer. De ahí que tengamos diferentes técnicas que conocemos como aprendizaje automático, aprendizaje profundo, interpretabilidad, etc. Y por último, algo que es muy importante, digamos que es casi obligatorio en medicina clínica es hacer un despliegue, desplegar esta solución. Es decir, no nos podemos quedar en un análisis de datos, en un modelado, en un modelo de caja cerrada, sino que tenemos que desplegarlo en ese escenario clínico. Y desplegar en el escenario clínico genera otro conjunto de variabilidades y problemas que son desde la protección de datos, el uso de técnicas de computación en tiempo real, porque tenemos que cerrar el lazo de a lo mejor un tratamiento, utilizar técnicas de cloud computing, utilizar dispositivos de monitorización ambulatoria con todos los problemas que pueda tener, wearables, e-health, mobile health. Es decir, tenemos que llegar a ese despliegue que será lo que realmente valide las soluciones a las que hubiera llegado con mi etapa de modelado. ¿Cómo lo tratamos nosotros? Bueno, pues lo tratamos de una forma que intenta ser lo más 360, también termino muy de moda, lo más holístico posible. Es un enfoque en el que combinamos estas técnicas que he venido mencionando, esas técnicas de modelado, del machine learning, del deep learning, del modelado basado en estados, del modelado meteorístico, del modelado evolutivo, para proporcionar una información holística del paciente de múltiples fuentes de datos, es decir, al final múltiples puntos de vista, el punto de vista de la señal, el punto de vista de la imagen, el punto de vista de los datos ómicos, de la información clínica, todo junto, procesando todos esos datos y resolviendo algunas cuestiones clínicas que sean importantes para el clínico, para el paciente, como puede ser la visualización, cómo mostrar el resultado del modelado de una forma fácilmente interpretable por el paciente o el clínico, la propia explicabilidad e interpretabilidad de los mecanismos biológicos que subyacen, ¿no?, en ese modelo, o el apoyo a una toma de decisiones, ¿no?, el apoyo a una toma de decisiones en un diagnóstico, en un tratamiento. Y nos gusta, pretendemos con estas tecnologías, cerrar siempre el lazo, cerrar el lazo entre lo que ve el paciente y lo que ve el clínico hacia una nueva intervención como puede ser la personalización del tratamiento, ¿no? Es decir, en función de este modelo, vamos a cerrar el lazo para personalizar lo que le estamos pautando a ese paciente, ¿no? Entonces, para nosotros, este es el concepto de esa medicina personalizada, ¿no? De nuevo, es un concepto muy propio y seguramente que variaciones tienen, muchas variaciones tienen cabida, ¿no?, en este modelo. Lo que voy a hacer hoy es, bueno, aparte de toda esta introducción, ¿no?, para asentar un poco lo que vamos a entender por esta medicina personalizada y lo que podemos hacer con las técnicas del ámbito TIC y el ámbito de la computación, es presentar nuestra experiencia propia en tres temas muy seleccionados, muy concretos, ¿no?, como son el desarrollo de herramientas de apoyo al diagnóstico en enfermedades neurodegenerativas, en demencias, otro ámbito, como sería la predicción de la respuesta del paciente a un tratamiento, en este caso, una inmunoterapia en cáncer y, finalmente, el desarrollo de recomendadores en tiempo real para la gestión, en este caso, de ICTUS, en la unidad de ICTUS hospitalaria, ¿no? Son tres casos muy concretos, muy seleccionados, porque dan una imagen muy diferente de cómo podemos explotar este modelado, ¿no? En un caso, una herramienta offline que apoya el diagnóstico, en otro caso, un lazo cerrado para predecir ese tratamiento y, último, esa respuesta al tratamiento y, en último caso, una herramienta de apoyo a la decisión, ¿no?, en tiempo real. Todos estos problemas, como os decía, y luego voy a hacer un resumen de cuatro líneas de otras líneas de las que trabajamos para invitaros luego a hacer alguna pregunta si os interesa, ¿no? Siempre trabajamos con datos reales adquiridos de pacientes reales, supervisados por médicos reales y en un entorno real, es decir, en un ensayo clínico, ¿no? ¿Qué significa que todo esto sea tan real? Bueno, pues que nada es ideal, ¿no? Entonces, nos faltan datos, nos faltan pacientes, se nos modifica el modelo de protocolo clínico a mitad del ensayo porque los clínicos lo han decidido así por su criterio, ¿no? Claro, todo eso dificulta mucho, dificulta el modelado, dificulta la respuesta que podemos obtener, nos sesga, nos reduce también nuestra capacidad de modelado de predicción, pero es que así es la vida real, ¿no? Así es la medicina clínica, ¿no? Entonces, nosotros apostamos por esta línea realista en la que podemos ser menos ambiciosos, pero vamos a estar siempre más cercanos de un deployment, de una implantación en el ámbito clínico, cerca de una herramienta que se puede utilizar en esa práctica clínica, ¿no? Y, bueno, el primer tema que quería presentar es este diseño de una herramienta de apoyo al diagnóstico, que es una herramienta de procesamiento de datos heterogéneos que nos permite, como decía, apoyar el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Esta herramienta está basada en, bueno, tiene múltiples ramas que nos van a permitir hacer, como todas las fases que necesitamos para apoyar este diagnóstico, desde un preprocesamiento de los datos, una reducción de la dimensionalidad, una etapa de modelado como tal, una visualización, etcétera, etcétera, ¿no? Esa herramienta está basada en computación evolutiva, también en algoritmos genéticos y algoritmos clásicos de machine learning de clasificación, ¿no? Y, como os decía, nos va a permitir desarrollar todo este flujo de trabajo de forma automática para el clínico y conducir a un diagnóstico a partir de datos que, en este caso, vienen de tres tipos o de tres conjuntos de datos diferentes. Datos sociodemográficos que nos dan un perfil sociodemo del paciente que en enfermedades neurodegenerativas se ve que hay una correlación alta tanto con el perfil de la enfermedad como con el curso de esa enfermedad. También datos de evaluación cognitiva. Esos datos de evaluación cognitiva son test neuropsicológicos que tiene que desarrollar, tiene que completar el paciente en presencia de un neuropsicólogo y que al final son ponderados, estandarizados y cuantificados con una puntuación, ¿no? Y luego datos de neuroimagen. Datos de neuroimagen que en nuestro caso trabajamos con imagen PET donde utiliza un radiotrazador que es un radiotrazador de glucosa. ¿Qué nos permite esta neuroimagen? Bueno, pues nos va a permitir ver el metabolismo cerebral. Si hay áreas del cerebro que consumen más glucosa, por tanto, van a estar más activas, más vivas, menos neurodegeneradas, mientras que habrá otras regiones del cerebro que consumen menos este trazador de glucosa, consumen menos glucosa. Y nos está indicando que son zonas atróficas, zonas que se han degenerado, ¿no? Una vez que todos estos datos se preprocesan por la herramienta, la herramienta nos permite este preprocesado de los datos y organizarse en una base de datos estructurada, a partir de la cual vamos a poder pasar a una fase de ingeniería de características, de ingeniería de rasgos, una reducción de dimensionalidad. Para eso nosotros utilizamos, en este caso, de esta herramienta, porque, bueno, pues los datos así lo sugerían o son los mejores resultados que obtenimos, es el uso de algoritmos genéticos para producir esa dimensionalidad, ¿no? Y seleccionar de forma automática las mejores características que nos van a permitir hacer la etapa de modelado. Esta selección de características se puede hacer de forma automática o permitimos la selección guiada por parte del profesional. Por ejemplo, un neuroradiólogo, en el caso de las imágenes. Es decir, a veces, como bien sabemos, podemos llegar a soluciones que son soluciones poco explicables o poco razonadas desde el punto de vista biológico, ¿no? Podemos introducir regiones cerebrales que sabemos que no tienen un impacto en una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y simplemente, y es que de forma numérica aparecen como mejor solución. Bueno, pues nosotros introducimos el, digamos, el sesgo o decisión del neuroradiólogo en esa selección de la mejor solución para que se adapte más a este conocimiento clínico que puede tener un profesional médico. Y es algo que vais a ver muy característico de todo lo que desarrollamos, ¿no? Es que no intentamos suplir a ninguno de los agentes de la cadena, como puede ser un investigador básico, un investigador clínico o el paciente, sino que intentamos apoyarnos en ellos. Una vez que se ha hecho esa reducción de dimensionalidad, la herramienta lo que va a hacer es utilizar diversas técnicas clásicas de aprendizaje automático y composición también de esas técnicas mediante metamodelos que están basados en gramáticas evolutivas, ¿no? Para probar todas las estrategias de modelado que nos permitan diagnosticar la enfermedad neurodegenerativa correspondiente, ¿no? Y una vez que hemos obtenido la clase más probable, es decir, el mejor diagnóstico, presentamos esta información de la forma más adecuada al neurólogo. Es decir, no vamos a decirle este paciente tiene una demencia frototemporal, sino que tendremos que darle el tipo de información, ¿no? Como por ejemplo cuáles son las áreas afectadas, cuál es la probabilidad del diagnóstico, etc, etc, para que apoyemos su decisión clínica terminalizada. Es la última, ¿no? Y ahora, una vez que hemos diseñado esas herramientas o diseñas, se implementa, se valida y luego la validamos en el escenario clínico. En este caso, con un ensayo clínico de un hospital, un hospital en este caso de San Carlos, y en esta validación la herramienta en particular fue evaluada, fue validada con datos cognitivos y sociodemográficos y PET, en este caso, imagen PET, de 329 pacientes. No estamos hablando nunca de miles de pacientes, ya nos gustaría, ¿no? Pero como os decía, esto es un ensayo clínico de la envergadura que puede tener dentro de un hospital, ¿no? En este caso, estos 329 pacientes, de ellos teníamos 171 con enfermedad de Alzheimer, 72 con una variante de la demencia frontotemporal, es una variante comportamental, y 87 controles sanos, que normalmente suelen ser acompañantes de estos pacientes que ya que estaban por allí y ya que van con un paciente al que hay sospecha de diagnóstico de demencia, les vamos a hacer toda la batería de test para poder introducirlos en estos ensayos, ¿no? Todos estos pacientes hay que asegurar, y esto ya lo hacen obviamente los clínicos, que tienen, primero, una neuroimagen que sea compatible con este PET-FDG, que es este trazador de glucosa que os decía antes, que cumpla los criterios diagnósticos y que además todos los resultados en este caso pues fueron revisados por tres radiólogos en neuroradiólogos con experiencia de enfermedades neurodegenerativas para que sepamos que cuando se identifican una clase y nos digan este paciente tiene una enfermedad de Alzheimer, realmente pues haya un consenso dentro de la población clínica, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos darle al clínico? ¿Qué es lo que da esta herramienta al clínico? Por ejemplo, en este gráfico lo que vemos es una de las salidas de la herramienta y aquí vemos el proceso de ingeniería de rasgo, la reducción de dimensionalidad, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo podemos pasar de aproximadamente una dimensionalidad de 70 pruebas a unas poquitas, ¿no? Podemos reducirlo mucho en algunos casos a 10, a 4, nos va a ir cambiando luego el performance de nuestro modelo de clasificación, ¿no? Y esta información que proporcionamos al clínico donde hemos reducido el número de pruebas puede ser muy interesante de cara al clínico para que en su evaluación de la enfermedad no utilice la batería completa neuropsicológica, por ejemplo, que es muy pesada, o sea, son horas de evaluación del paciente y podamos reducirlo a 10 test que a lo mejor lo pasamos en 10 minutos, ¿no? Luego estamos simplificando la evaluación del paciente mientras que mantenemos esa capacidad diagnóstica, ¿no? Estos datos de entrada que decíamos son los que utilizan un proceso de modelado dentro de la herramienta para realizar el diagnóstico de la enfermedad neurodegenerativa y en el proceso de validación, pues aquí tenemos la métrica del F1 score para las múltiples clases donde podemos comprobar que la herramienta es capaz de realizar un diagnóstico preciso en el 95% de los pacientes si utilizamos todos los datos de entrada, es decir, esa visión holística de datos neurocognitivos, psicosociales y datos de imagen. De nuevo, esta es una información que presentamos al médico, no le damos el diagnóstico, le damos la información de probabilidad de cada una de las clases junto con los test que han puntuado o que tienen mayor sesgo para esa clase y junto con las áreas cerebrales que identificamos como que nos dirigen a ese diagnóstico. Presentamos esta información y ellos son los que van a decidir. Otro tipo de información que siempre damos porque les encanta a todos los médicos es un árbol de decisión donde les presentamos el mecanismo diagnóstico que tienen seguir para hacer este proceso de diagnóstico y donde ellos pueden hacer un ajuste fino basado en su experiencia. Aquí veis como nos aparecen desde áreas cerebrales que es ese área de Procman Procman es un atlas que nos permite identificar las regiones cerebrales entonces identificamos regiones cerebrales identificamos también puntuaciones en test cognitivos y así les estamos diciendo cómo llegamos a ese diagnóstico si algo no les cuadra nos lo pueden dar como feedback lo vamos a incorporar y vamos a sesgar el resultado también teniendo en cuenta este impacto clínico. Según el escenario que os quería presentar es el diseño en este caso de una herramienta que también apoya la toma de decisiones en este caso en oncología en concreto lo que nos va a permitir es predecir la respuesta del paciente a un tratamiento de inmunoterapia utilizando datos clínicos y ómicos en este caso es decir vamos a saber si un paciente respondería o no respondería a un tratamiento de inmunoterapia antes de que lo apliquemos entonces podremos decidir en función de ahora veremos que es un valor de supervivencia si hay un coste-beneficio en el uso de este tratamiento que tiene un coste desde económico psicológico para el paciente aparte de todos los efectos secundarios que podemos tener esta herramienta en concreto nosotros la hemos validado con datos de secuenciación de ARN de muestras de tumores sólidos tumor sólido en estado avanzado en estado metastásico de carcinoma renal de células claras se llama RCC es un tipo de cáncer bastante agresivo que pertenece a uno de los tumores sólidos menos estudiados y donde se utilizan estrategias de tratamiento que son heredadas estrategias de tratamiento que son heredadas del cáncer de pulmón del cáncer de mama pues se llevan aquí sin tener no tienen un fármaco específico para estos tratamientos y utilizamos inmunoterapias y se plantean inmunoterapias que son terapias mucho más dirigidas en el caso de este carcinoma pero a la que no todos los pacientes responden algunos sí y otros no responden para nada en este caso en concreto la inmunoterapia aplicar que es el nombre de un fármaco que es un fármaco de inmunoterapia se llama nivolumab y como vamos a utilizar datos de secuenciación de ARN estamos hablando de un problema que es muy multidimensional ¿vale? tenemos datos de expresión de más de 43.000 tránscritos es decir 43.000 variables de entrada ¿no? son problemas muy 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 dimensionales ¿no? y queremos predecir si la respuesta del paciente va a ser positiva o negativa al tratamiento con inmunoterapia ¿en qué nos basamos para decir que la respuesta es positiva o negativa? bueno pues en una variable que la variable de salida ¿no? que lo que estima es la supervivencia libre de progresión del paciente es decir supervivencia del paciente en meses o años se evalúa en meses aunque sean múltiplos de 12 supervivencia del paciente en la que el tumor no progresa si el tumor progresa no lo consideramos supervivencia libre de progresión ¿no? luego vamos a establecer un umbral en esta supervivencia libre de progresión y si estamos por encima diremos que la respuesta es positiva y que hay un coste-beneficio en este uso del tratamiento y está por debajo diremos que es negativo ¿dónde elegimos este corte? pues bueno lo elegimos inicialmente en tres meses ¿por qué? pues porque nuestros datos se distribuyen con una mediana en tres meses ¿cuál utilizaría el clínico? bueno pues el clínico utiliza una utiliza una media que está alrededor de los 40 45 meses luego no estamos muy lejos de lo que expresan nuestros datos de lo que en el entorno clínico ellos utilizarían ¿y qué tienen ahora mismo? pues ahora lo que tienen es lanzar una moneda al aire no tienen otra cosa lo no saben si un paciente va a responder o no va a responder luego a veces se basan en criterios más económicos que son diferentes de cada comunidad autónoma luego cualquier cosa que podamos darles va a ser una ventaja asistencial a la hora de tratar al paciente como es normal en todos estos problemas como se había presentado antes pues hay que precochar los datos en particular con datos ómicos pues eso es es mucho mucho procesamiento no es un dato que directamente metemos y hay que saber procesarlo y eso significa alinear con respecto a genomas de referencia hacer un control de calidad de los datos cuantificar los genes eliminar el efecto de batch de lote es decir hay que hacer un procesamiento muy cercano a la bioinformática de la secuenciación de ARN ¿no? de nuevo volvemos a reducir la dimensionalidad mediante un proceso de ingeniería de características de ingeniería de rasgos y en este caso después de evaluar múltiples opciones porque los datos así lo requerían etc nosotros llegamos a una reducida de dimensionalidad mediante un autoencoder un deep autoencoder que nos permite comprimir el espacio de entrada mucho comprimimos mucho el espacio de entrada de esas 43.000 características que teníamos y luego utilizamos 5 clasificadores diferentes que vamos a validar una vez que hemos reducido la dimensionalidad y como veis en la tabla aquí tenéis resultados para conjuntos de datos diferentes RNA 30 significa que nos hemos quedado con solo 30 de esos 43.000 con solo 30 tránscritos del conjunto de datos original esos 30 tránscritos del conjunto de datos original más alguna información adicional que son datos clínicos como es una esa variable MSKCC que es una evaluación del paciente en un score clínico de evaluación del paciente podemos predecir la respuesta positiva o negativa a este superior a 3 meses de supervivencia libre de progresión o inferior con un 95% de precisión siempre os doy datos de test ¿vale? después de haber hecho el training validation el test 10% que reservamos y luego recordad que estas herramientas las validamos en práctica clínica ¿no? de nuevo esta información se le proporciona al oncólogo y le damos pues todo le damos que ocurre si utilizamos los datos clínicos si reducimos la dimensionaria del problema si metemos datos de inmunos datos de clínico esta evaluación de MSKCC ¿no? y ese valor de probabilidad de respuesta el oncólogo es el que toma la decisión sobre la inmunoterapia luego no queremos tomar la decisión ¿no? no es cometido nuestro ¿no? claro como el umbral de los 3 meses nos antojaba un poquito arbitrario aunque no es arbitrario en el sentido de que está en la mediana de los datos sí que nos gustaría poder decir algo más a futuro ¿no? y decimos bueno pues vamos a poner un umbral doble entonces ponemos un umbral en 3 meses y otro en 6 ¿no? en este caso tenemos un problema multiclase y queremos saber si la supervivencia libre de protección va a estar por debajo de los 3 entre 3 y 6 o superior superior a 6 el problema se complica sobre todo porque empezamos a reducir el número de pacientes tanto que sobreviven más de los 6 meses como que nos piensan a caer en la clase intermedia ¿no? en este caso bajamos la precisión a un 78% como podéis ver ¿no? pero de nuevo puede ser una información muy interesante para el oncólogo que él decide ahora sabiendo que la supervivencia puede ser superior a 6 meses va a utilizar la simulaterapia ¿no? y si está por debajo de 3 pues ya lo decidirá recordad que lo que tenían antes era lanzar una moneda al aire ¿no? luego dar esta información apoya ese juicio clínico ¿no? algo muy importante es en estos problemas en los que hay una biología compleja por detrás donde a lo mejor pueda haber el desarrollo de un nuevo tratamiento de una nueva terapia ¿no? es intentar identificar cuáles son los genes en este caso los tránscritos porque estamos hablando de ARN que más determinan la respuesta del paciente ¿no? si no aquí no son mutaciones pero imaginemos que hablamos de una mutación en un gen es la que determina la respuesta bueno pues una terapia dirigida iría a esa mutación ¿no? somos cero expertos en técnicas de interpretabilidad sabemos muy muy poco prueba de ello es que hemos estado hablando dentro del instituto para que los que precisamente sabéis podáis ayudarnos en esto ¿no? pero bueno alguna cosa muy limitada hemos hecho como aplicar SAP Values para ver cuáles son esa información que está sesgando la respuesta o no respuesta al tratamiento ¿no? para que nos puede servir bueno pues hacer una secuenciación de ARN es hacer un panel muy muy amplio y costoso se paga por cada uno de los genes que quieren secuenciar ¿no? si reducimos el conjunto de genes y nos quedamos con unos cuantos el coste de esas pruebas es muy sencilla esto en particular en nuestro caso lo estamos haciendo es decir de este de este análisis de que hemos hecho con todos los datos de ARN ahora va a comenzar un nuevo ensayo donde nuestros resultados van a decir cuáles son los genes que hay que secuenciar cuál tiene que ser la matriz de secuenciación y no el conjunto de los 43.000 genes que es un coste que no podemos asumir en un nuevo ensayo ¿no? y el último escenario que os quería presentar es el de un recomendador en tiempo real ¿no? este recomendador en tiempo real como decía es de nuevo una herramienta de forma computacional que está instalada en la unidad de cuidados intensivos de la unidad de ictus se llama unidad de ictus ¿bien? es una unidad que es una UCI pero específicamente para pacientes de ictus o ictus agudo que está en el hospital de la princesa y es una herramienta que tenemos en producción recogiendo ahora nuevas validaciones cuando cuando los pacientes sufren un ictus se activa un código que es el código ictus recogido por por la ambulancia que activa el código eso hace que el hospital esté preparado lo primero que se hace con el paciente cuando entra por la puerta directamente es hacer un TAC el TAC nos va a permitir identificar si es un ictus además de qué tipo es si es isquénico o hemorrágico el alcance de la lesión y dónde se localiza ¿no? y si todo se verifica el paciente va a ingresar en esta UCI ¿no? que es la que es la unidad de ictus ¿y qué puede pasar en esta UCI? pues puede pasar que el paciente conduce inefavorablemente perfecto cada uno de los días pues salga con más o menos afectación neurológica puede tener complicaciones las complicaciones son que tenga un nuevo ictus del mismo tipo un ictus isquémico que ha tenido un trombo se vuelve a producir o puede tener una transformación isquémico-hemorrágica es decir había tenido un ictus isquémico le han puesto cantidad de anticoagulantes y ahora ese ictus isquémico se ha transformado en una hemorragia una transformación isquémico-hemorrágica que es complicadísima ¿no? y una de esas complicaciones que puede ocurrir es el fallecimiento del paciente lo que se llama exitus del paciente ¿no? durante todo este proceso de estancia en la unidad de ictus el paciente está siendo monitorizado permanentemente en variables hemodinámicas las variables hemodinámicas son fundamentalmente las que están reguladas por el sistema nervioso autónomo que sería la frecuencia cardíaca la temperatura la sudoración la sudoración de oxígeno seguro que me dejo alguna pero bueno la presión arterial por ahí ¿no? entonces está relleno de cables por todas partes monitorizando en tiempo real esta esas variables hemodinámicas ¿no? y los médicos tienen cierta capacidad de actuación cierta capacidad de actuación que es modificar esas variables hemodinámicas si tienen la presión alta podemos ponerle un vasodilatador para que baje la presión si tienen una alta una frecuencia cardíaca alta podemos ponerle otra medicación para que baje la frecuencia cardíaca luego tienen cierta capacidad de acción aparte de las medicaciones típicas del ictus ¿no? ¿qué va a hacer nuestro recomendador? pues bueno pues el recomendador va a calcular predicciones por modelos que ya habíamos desarrollado y que no voy a meter ahora en ellos ¿no? modelos que habíamos desarrollado offline modelos de transformación hemorrágica de resangrado modelos de exitus y lo que va a hacer es recomendaciones en cuanto al control de las variables de entrada las variables hemodinámicas ¿vale? va a utilizar como entrada variables hemodinámicas más el diagnóstico de ictus que recordad que ya lo sabemos desde que se hizo la prueba más la edad del paciente y el género del paciente con eso va a lanzar recomendaciones de cómo modificar esas variables hemodinámicas para minimizar la probabilidad de ese éxito resangrado etc. luego ese sería el concepto de este recomendador de ese recomendador arquitectura del sistema bueno pues la que más o menos somos aquí en la UCI en esta unidad de la princesa tenemos 6 camas monitorizadas permanentemente para estos pacientes estos datos los los sincronizamos y los transmitimos mediante un protocolo HL7 a una base de datos SQL que es la que alimenta el sistema de recomendaciones tenemos el motor de recomendaciones funcionando allí en el hospital todo esto que lo he puesto tan sencillo es una locura sobre todo de permisos protección de datos acuerdos con Comunidad de Madrid con el Sumo 1-2 con el hospital para llegar a esto porque si no nadie te deja tocar los equipos del hospital ¿no? y lanzamos estas recomendaciones al personal clínico a través de una interfaz web porque tú lo único que podemos utilizar ahí tiene encapado cualquier cosa ¿no? y en función de esta información ellos van a elaborar sus decisiones ¿no? ¿cómo es el sistema de recomendación? bueno porque lo que tiene principalmente es estos modelos de predicción que ya habíamos desarrollado ¿vale? y luego lo que tiene es un algoritmo genético que busca el valor óptimo de las variables de entrada para minimizar la probabilidad de la predicción ¿no? que puede ser en este caso nos estamos centrando porque luego os contaré la validación que estamos que es la probabilidad de exitus luego vamos a buscar el mejor conjunto de variables dentro de los rangos que son biológicamente aceptables que son manejables es decir todo está sesgado para buscar la mejor combinación de la mejor solución que reduzca esa probabilidad ¿no? esas variables que os decía saturación de oxígeno frecuencia respiratoria frecuencia cardíaca y los datos como la edad el sexo y el tipo de hitus diagnosticado hemorragico o isquémico que es muy importante este es el dashboard que ve el clínico donde ve para cada paciente con su identificador de paciente la probabilidad de exitus que se prevé cuál es el estado actual del paciente y la recomendación que le damos no le damos una recomendación sino que le damos le damos tres diferentes ¿vale? y esas tres probabilidades esas tres recomendaciones le pedimos un feedback actualmente no estamos modificando el tratamiento no se está actuando sobre esas variables porque eso es un ensayo eso no es un estudio clínico es un ensayo clínico que requiere pasar por la Agencia Española del Medicamento requiere una serie de 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 procesos que va a ser la siguiente fase ¿vale? y que estamos preparando para llegar a esta entonces ahora lo que hacemos es presentar la información y recoger un feedback positivo o no positivo por parte del clínico diciendo ah bueno pues esta recomendación que me das de control de las variables es coherente me la creo podría hacerla y no veo un riesgo para el paciente ¿no? hay otras que dicen eso es una locura aunque ellos ya los han asesado previamente podéis crepar que es una locura porque el paciente tiene 88 años y le estamos diciendo que le ponga la frecuencia cardíaca a 40 y no se puede porque es un paciente que por su patología previa y su edad no se podría hacer ¿no? y otras nos va a decir ni si ni si no bueno pues vale está bien pero no me parece como especialmente interesante lo que tenemos es un feedback positivo negativo y no feedback ¿no? todo eso lo recogemos y lo que hacemos es regenerar nuevas nuevas recomendaciones que se van adaptando al feedback que nos está dando el paciente inicialmente nos lo ha validado un único un único neurólogo en la unidad la segunda fase que ya hemos comenzado es que está validando todo el servicio de neurología cuando termine esa fase de validación lo que comprobamos es con la lista ya lo estamos haciendo por ahora va bien pero tenemos una muestra pequeña que para los que hemos predicho que iba a haber un exitus y no se ha hecho y no se ha hecho actuación o la actuación perdón que la actuación que se ha hecho es similar a la que recogía el recomendador pero ellos la han hecho de modo tu propio no por el recomendador no ha ocurrido ese exitus luego estamos validando que el recomendador recomendaría los casos correctos siguiente el ensayo da un poco miedito porque es cambiar el protocolo de actuación pero lo que hay que hacer es ese ensayo y bueno pues hasta aquí un poco lo que os quería presentar de estos tres casos particulares como os decía trabajamos en más líneas muy parecidas lo que pasa es que luego tienen casuística diferente que os quería relatar si tenéis alguna pregunta alguna duda trabajamos en líneas de migraña utilizando monitorización ambulatoria para la predicción de sintomatología y también predecir la respuesta a tratamientos como pueden ser los anticuerpos volucronales en esta línea de ictus que ya os he comentado pero esa sería la fase intrahospitalaria estamos trabajando en una fase extrahospitalaria en la que hemos puesto una herramienta similar en las ambulancias del SUMA112 para hacer un diagnóstico temprano de un tipo de ictus que es el ictus de gran vaso trabajamos en líneas de enfermedades cardiovasculares como es la estratificación de riesgo cardiovascular sobre todo en mujeres a partir de datos de imagen o la predicción de complicaciones durante el embarazo que se llama preclampsia que es un tipo de hipertensión durante el embarazo las líneas de cáncer que os he comentado como es la descripción de fenotipos genéticos para predecir la respuesta pero también estamos trabajando en una línea de monitorización ambulatoria con güera o también nos movemos mucho en esa línea de monitorización donde predecimos dolor irruptivo un dolor que aparece en un músculo esquelético de forma irruptiva y que condiciona mucho la calidad de vida de los pacientes oncológicos la línea de deméctrica como habéis visto no solo en modelos diagnósticos sino también en modelos de predicción de la evolución de la enfermedad a partir de imágenes en generar perfiles fenotipos genéticos cognitivos y también de imagen de la enfermedad y también en protocolos personalizados de algunos tratamientos tobedosos de enfermedad neurogenerativa como es la estimulación rastrana y almagenética y la estimulación directa por corriente el DDTS y una línea de sueño de calidad del sueño de nuevo mediante monitorización ambulatoria no invasiva para estimar un hipnograma es decir el paso por fases diferentes de sueño y utilizar técnicas no invasivas como es el radar o la espectroscopía de infrarrojo cercano espectroscopía y fiarrojo cercano para la evaluación de frecuencia respiratoria y fases de sueño y bueno para poder hacer esto hay que ser un equipo muy heterogéneo muy multidisciplinar y es como lo más bonito de todo este trabajo entonces el perfil de nuestro equipo pues es ingenieros de telecomunicaciones de informática de bioingeniería de biología computacional también hay algún chico de matemáticas de informática de ingeniería industrial y también como tiene que ser hay de medicina como que es neurofisiología clínica y de neuropsicología ¿no? y bueno pues aplicamos a todo lo que haya de financiación y tenemos la tasa de éxito baja pero en alguna tenemos éxito y es lo que nos permite seguir adelante ¿no? y eso es todo por mi parte espero que os haya interesado que os haya suscitado alguna preguntita esto ya os lo he ido contando a lo largo así que no voy a no voy a incidir más ¿no? no voy a incidir más Gracias por ver el video.